Muy contenta, agradecida con mi partido, claro está, por esta oportunidad que me da de representar y representar a las mujeres veracruzanas. Aquí está también la doctora Adriana, quien es mi suplente, muy contentas de poder ocupar esta curul. Y vamos a trabajar por la igualdad y la equidad, sí, claro, pero también por todas las leyes que están obsoletas y que hay que renovar dentro de la legislatura en el Congreso de Veracruz. O sea, vas por la actualización del Congreso. Claro que sí, tenemos que actualizar, por ejemplo, la reforma al medio ambiente que desde el 2013 nos ha tocado, como esta y muchas otras que vamos a estar proponiendo junto con nuestro dirigente, vamos a hacer un trabajo legislativo de altura, con capacidad y con preparación.